Y anoche estaban durmiendo, ya era, supongo, después del partido que se dio, él según dijo que era el partido independiente. Terminó de mirar el primer tiempo y después se fue a dormir, pero en ese momento había el viento, esas cosas, y pensó que caía piedra y escuchó unos ruidos que reventaban, algo así. Ni así se imaginó que se estaba quemando la casa. Y unos vecinos fue el alertar, ¿no? Claro, venían pasando una familia acá para el lado del campo, más atrás. Venían en un auto y ellos le avisaron, le despertaron que se estaba quemando la casa y así salieron con los puestos que estaban y... ¿Le tamboreaban la puerta, bueno, porque estaba dormido? Claro, sí, ya ellos estaban durmiendo ya constantemente, ya en el horario ese ya. Se acostaban a dormir ya y no escuchaban nada. Si no era por esa familia ya se quemaban adentro. No sé yo, porque no, no sé, el humo que ese del... Sí, qué impresionante la llamarada que... Claro, sí, por la arboleda y el árbol... La parte está construido todo de madera y... Sí, era de chapa de cartón y paja de la parte de abajo. Y eso tenía todo arriba, así que si agarra eso, se quema todo. Después que salieron ellos de la casa, por supuesto, tenía que únicamente ver cómo se quemaba su casa, porque, bueno, no había forma de hacer algo. No, no, él intentó prender el bombeador que está ahí, pero después se cortó la luz por el viento y eso y se quedó sin agua. Nada más. La parte del frente vemos que no está quemada, porque arriba hay un tanque, ¿no? Claro, el tanque plástico que tenía, el tanque de agua ahí arriba. Y al calentarse ese, se derritió, cayó un poco agua, pero no, ya está, el resto está todo quemado. Bueno, ¿tus padres también? Están bien, sí, se fueron al centro, fueron al hospital a hacerse las recetas, esos de los medicamentos, que no le quedó nada. No le quedó nada, mi mamá había cobrado el sueldo anteriormente, se les quemó todo eso, la plata que tenían, todo. Ellos dijeron que no le quedó nada, ni los documentos. Lo importante es que está ellos también, ¿no? No, sí, sí, también, sí, está el tema del otro de mi hermana, que tiene problemas de discapacidad también. Más por eso, que ellos sí o sí tienen que tomar los medicamentos. Y tenían que ir hasta hacer la receta nueva y pasar por la obra social esa de ahí de San Marco para que le autoricen el medicamento. Sí o sí tienen que tomar todos los días los medicamentos. Bueno, César, nosotros vamos a hacer una campañita por la televisión y radio. ¿Dónde tienen que traer ropa? Por lo menos acá no se les quedó. No, no quedó nada acá, o sea que si alguno por ahí que le junten el cable, qué sé yo, ropa, yo le traje ahora algo, pero... O lo que la gente que lo quieren traer acá, está antes de la antena, la repetidora, sobre la mano, viniendo de esquina, sobre la mano derecha, ¿sería cuántos metros? Que pregunte por Quintana, César, no hay... ¿Quiénelero? Quíénelero, sí, que le pregunten por él y todos le conocen. Le vamos a agradecer si le consiguen algo, por lo menos para que tenga algo. ¿Y también algunos electrodomésticos, por ejemplo, cocina? Y sí, cocina, cama, eso, para que por lo menos si se le puede conseguir algo, que avisen, nomás le vamos a retirar. Bueno, gracias, César, lamentamos mucho. No, a usted. Gracias. 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 Gracias.